Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento armónico simple. Te leo el enunciado. Una partícula oscila con un movimiento armónico simple. Su posición respecto del equilibrio varía con el tiempo según el siguiente gráfico. Entonces, el módulo de la velocidad de la partícula en los instantes en que pasa por la posición de equilibrio es, y nos dan 6 opciones, 1,5, 0,3, 2, todo en metros sobre segundos. Vamos a encontrarlo en forma certera. Cada vez que abordas un movimiento diferente, sea cual sea, tenés que tener a mano los modelos de ecuación horaria que describen esos movimientos. Acá tenés los modelos de ecuación horaria de los movimientos oscilatorios armónicos. Lo importante que tenés que entender frente a cada modelo es cuáles son las variables y cuáles son las constantes. Como siempre, como es mi costumbre, te marqué las variables en rojo y las constantes en azul. Fijate entonces, en la ecuación la primera, la de posición, las variables son x y t, posición y tiempo, como siempre. En la segunda, velocidad y tiempo. En la tercera, aceleración y tiempo. Esas son las variables. Y las constantes son las tres mismas en los tres modelos. A la amplitud, omega la pulsación y phi el ángulo de fase. En este ejercicio nada nos dicen ni nos piden averiguar sobre la aceleración. Así que vamos a trabajar solamente con las dos primeras ecuaciones. Y para armarlas tenemos que encontrar el valor de las tres constantes. El valor de la amplitud es muy sencillo. Mirá el gráfico que aporta el enunciado. Acordate que la amplitud es el apartamiento máximo medido desde la posición de equilibrio. Que en este caso es 0,3 metros para un lado, 0,3 metros para el otro lado de la posición de equilibrio. O sea que la constante amplitud es 0,3 metros. Y así ya vamos avanzando en el armado de las ecuaciones horarias. El ángulo de fase, phi, lo podemos encontrar si prestamos atención al gráfico para el instante t igual 0. Fijate, utilicemos ese proyecto de ecuación horaria, al que todavía le falta el valor de dos de las constantes, para que hable de ese instante t igual 0. Según el gráfico, en ese instante la posición es 0,3 metros. Entonces, ¿qué va a decir la ecuación horaria? Va a decir 0,3 metros igual a 0,3 metros, el valor de la amplitud que acabamos de deducir, por coseno de omega por 0 segundo más phi. Y si te fijás, en esa expresión la única incógnita que queda es phi. Porque omega por 0 segundos se cancela. Entonces, ¿qué tenemos? 0,3 metros es igual a 0,3 metros por coseno de phi. De ahí se ve claramente que el coseno de phi tiene que valer igual a 1. ¿Y cuándo el coseno de phi vale 1? Cuando phi vale 0. Coseno de 0 igual a 1. Recordás eso, ¿no es cierto? Muy bien, ya tenemos entonces el valor de otra de las constantes phi vale 0. Y ahora nos queda averiguar solamente el valor de la pulsación omega. ¿Cómo podemos hacer para encontrar el valor de esa constante? De la misma manera, pero ahora prestemosle atención a otro punto, que te lo señalo acá con una flechita. Ese punto es un tercio de pi. Permitime hacer un breve paréntesis. Hay quien le disgusta y quien le gusta y hasta se emociona expresando números cualesquiera en función de pi. Si eso a vos te hace ruido o te molesta, reemplazá pi por 3,14, que es más o menos ese número. Entonces, donde dice, por ejemplo, 2 tercios de pi, vos lee 2,09. Y donde dice 2 pi, vos lee 6,28. Es nada más que eso. Pi es sólo un número. Importante, pero no deja de ser un número. Entonces, volvamos a estudiar ese punto que te acabo de mencionar. Es el instante en el que la posición vale 0. Es el primer instante en el que la posición vale 0. En el instante 1 tercio de pi. Entonces, ¿qué dice nuestro proyecto de ecuación horaria si hablara de ese instante? Diría 0 igual a 0,3 metros por coseno de omega por, y ahora cuando reemplazamos el instante de tiempo ponemos un tercero de pi en segundos, más pi, que ya no lo puse porque sabemos que pi vale 0. Entonces, fíjate que ahora el 0,3 metros lo podemos pasar dividiendo al primer miembro, o directamente lo tachamos, es lo mismo, y que nos queda que 0 es igual al coseno de omega por un tercio de pi segundos. Ahí la única incógnita que queda es omega, que es la que estamos buscando. Y me pregunto, con qué argumento, o si vos querés, con qué ángulo la función coseno vale 0. En 90 grados. O sea, no te olvides que todo esto lo que tenemos que trabajar en radianes, o sea, en pi sobre 2. 90 grados es pi sobre 2. Entonces, que tenemos que ese argumento, omega por un tercio de pi segundos, tiene que ser igual a pi sobre 2. Podemos cancelar pi y despejar omega, que resulta ser igual a 3 medios sobre segundos. Y ya tenemos la tercer constante que es la pulsación. Teniendo las tres constantes podemos volver a los modelos y armar las ecuaciones, que nos quedan así, x igual a 0,3 metros por el coseno de 3 medios sobre segundo por t. Y la de velocidad nos queda así, menos 0,45 metros sobre segundo por seno de 3 medios sobre segundo por t. Y ahora podemos ir a la pregunta del enunciado que nos pedía el módulo de la velocidad cuando la partícula pasa por la posición de equilibrio. Eso ya lo hicimos, pero vamos a volver a hacerlo. Cuando la partícula pasa por la posición de equilibrio, eso ocurre, al menos por primera vez, en el instante, un tercio de pi segundos. Entonces, a la segunda ecuación horaria, la de velocidad, le pedimos que hable de un tercio de pi segundos. Reemplazamos t por un tercio de pi segundos, y nos queda menos 0,45 metros sobre segundo por el seno de 3 medios sobre segundo por un tercio de pi segundos. Si hacéis la cuentita dentro de ese paréntesis, ¿qué nos queda? Seno de pi sobre 2. ¿Y el seno de pi sobre 2 cuánto vale? Pi sobre 2 es 90, el seno de 90 es 1. Por lo tanto, la velocidad en ese instante vale exactamente menos 0,45 metros sobre segundo. Y su módulo, que es lo que nos pedía el enunciado, 0,45 metros sobre segundo, que es una de las opciones que nos ofrecía el enunciado. Antes de irnos, te voy a mostrar los dos gráficos. Podría mostrarte los tres gráficos agregando el de aceleración abajo, pero no quiero meter más ruido. Así que los dos gráficos, el primero es el que nos ofrece el enunciado, y abajo en tándem, o sea con la misma escala de tiempo, el gráfico de velocidad en función del tiempo. Y ahí podés hacer un sano ejercicio de preguntar simultáneamente posición y velocidad. De hecho, hay algunas cosas que nosotros desarrollamos en la resolución del ejercicio, que te podías haber ahorrado, simplemente pensando en la relación entre estos dos gráficos. Fijate, ahí se ve que la velocidad es máxima cuando la partícula pasa por la posición de equilibrio. Y la velocidad varía cíclicamente entre un máximo y un mínimo, que no es otro que el que figura en la ecuación horaria. O sea, 0.45 para un lado, y 0.45 metros sobre el segundo para el otro lado. O sea, que la pregunta la podríamos haber respondido directamente observando la ecuación horaria. En la medida que te vayas familiarizando con este movimiento, vas a ver que hay muchas relaciones que son útiles a la hora de entender el movimiento y de responder las preguntas de los ejercicios que nosotros te planteamos. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo vídeo.